hoy cierro los trocitos y las piezas ya y masita es la que se le puede si después cuando este ya casi este blandito le vamos a agregar la masa estamos todos aquí en familia allá en el fondo van a estar la abuela Emilia contándole una historia a los nietos ya le vamos a echar el mantejito de olor para que quede mas bueno ahí están los hilotillos y estos son ayotillos estos parecen como los cristianes son ayotillos los guisayotes le dicen a los guisquieles estos son ayotillos ayotillos pierditos de lucha si vamos a estar pelando todo esto miren nada mas preguntan por Germán en los videos y Germán donde esta dicen y nos dijeron que le iban a avisar a Don Chito que viniera porca es que Germán Germán cuando desde que se fue Wendis para La Usa casi no los visita ya ellos aquí si si así nos dijo Don Chito es verdad cuando vayan allá nos avisan hasta se los vi olvidado como estar aquí miren aquí tengo la masa y tengo el comino diosalo la vamos a moler aquí la masita que le vamos a echar y aquí están todas las verduras miren miren Pedro están los pipiancitos el ayotillo el jote de todo el chile la cebolla solo falta que acá anden los ajos ya ya se lo echó creo yo vi que estaba ah ya le echó que estaba ahí echándole un ajo la sal trae ahí ya chales esas son Canda esas son esos son los que le mandan a manángel a mí ah esto si es como achote pero lleva sabor ajá la fecha jajaja de la fecha solo me está diciendo así le digo yo ahí está el fazón hombre a ver que me canso porque acá me querían enderezar la columna jajajaja es que no está bien si él le tiene a ver ella ya ya se había dañado la columna mhm y si no es que venimos de Estados Unidos el comino eh al siguiente día que venimos venimos en la noche al siguiente día yo tenía el caballo como ve que estaba arrancando el frijol bien ahí está ya sirviendo el caballo ahí está ya sirviendo ya está el caballo ya está el caballo ya está el caballo blandito a la 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 ahí están todos los que quieran venir a comer aquí pollo en masita vengan vengan están invitados aquí un poquito cada uno ah bien diferente pollo en masita si bien diferente esto no se ve en la ciudad jajaja ahí está la masita y ahí lleva el comino ah un hueso que traía pero como canta tenía los pollos ya no lo vamos a hacer va y hoy lo vamos a deshacer en agua es que aquí a ellos les cuesta porque todos son enfermos de la columna por eso les cuesta así ordenar a gente que hay disculpas si ven un poco ordenados si así es si así es aquí todos parecen de la columna no pueden trabajar mucho en andar moviendo la cosa para otro estamos todos descolumnados si pero pero lo importante es vivir feliz uno eso es lo importante vivir en paz y en armonía con la familia si acá hay una GBS hoy va poco en la ciudad casi no se ve así porque unos trabajando todos los movimientos ah si si eso se esta perdiendo bastante que la familia esten juntas compartiendo hoy los andamos todos por los trabajos si todos andamos todos van a faltar algunos no hoy están todos hay solo que algo otro que aparezca si una llana así es de que se ha perdido bastante eso como por unos trabajando por un lado otros por otro bien esta la masita o los uno le echaste de eso o los dos los dos son aquí va la masita con el comino esa ya vean miren esta el cirlito ahorita ya con esto lo va a poner uy si bien rico Ahí están las porciones de pollo Que huele rico, es que el comino va bien Miren, ahí está Yo traía huesos para hacer arroz, pero ella me dijo que tenía ya estos pollos muertos ya, pues faltaba que lavarlos Ya decidimos por el pollo porque ya ella los tenía aliñaditos Ahí está, siente que vamos a esperar entonces Que rico Ese rico pollito en masa Miren que rico Si es que traigan su platito para que le echen su pollito Miren que rico, pollito en masa Pollito en masa Que olor Miren, se ve bien Si, se ve bien Clarito se ve Que rico se ve Y como está cabalito es la hora de almuerzo Arrimequipe Ahí está, miren Ese es un cuadril entre piernas La pierna, el pescuezo y la pata y el pegue Se agarró bastante Jajaja Miren, con el jostillo, con filote El cuadril Ya lo vamos a estar disfrutando Porque ahorita está bien carne Tal vez mi mamá anda hambre ya Ah, pues sáquenle un poquito Sáquenle un poquito Sáquenle en un platillo Que sea desplayado ¿Qué vas a hacer? Mirá, mirá después Mirá que no ves que la cocina que estaba andando a mi otro lado con la huerme Van a servirle ya a la abuelita Emile ya Primer poquito de caldo de pollo ¿Quién será? ¿Quién será? Un poco de caracol es el ¿Cuándo? Ah, ya sé quién es ese Ahí está, ahí vienen los verdureros Mi mamá creo que la cosa le gusta mucho Yo no veo la tache Ay, cuéntame, voy Sácalé la visita Sácalé la visita Está bien Esa música le ha puesto ese verdurero Ahí está Ahí está A mi mamá le gusta el cuadril Sácalé la visita Sólo le jale el pescuezo Ahí está uno Este Este Es el cuadril que le gusta Ahí ya le gusta el cuadril No, no es ese No es ese No Ahí Está allá ¿Qué es eso? Déjame ir a grabar esa música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ella le gusta el cuadril A ella le gusta el cuadril Ya está allá, miren Allá está sentadito Allá esperando que le lleven la comida Está en el fondo allá se ve, miren Está caliente Está caliente Hay que esperar que le lleven Le pese a ellos los tortillos Sí Es así la va a hacer que se duerman o no? Por qué entieras, qué buena que quedó Mire todo el cuadril, es el que le gusta a usted Ya Vaya vecino y Emilia a disfrutar, miren Están los hilatillos, el riquencito y los botes Y los ríe, pero está caliente Está caliente Está caliente Y ahora no hay soles y no pollo Y esta caliente así que lo fregó, miren Uy Está buena, va Sí, hombre Vos ni van a hacer tortillas, pa Va a hacer tortillas, pa Sí No, hombre Sí, hoy tienen cerditos allí, tienen granjas de cerdito, van a ser tortillas entonces, el comal de barro, el comal de barro, el comal va a querer que caliente bien, de barro si quedan ricas las tortillas ahí en el comal de barro. Cosí frijoles yo y los hecegos no voy a llevarlos, miren que es rico, pero para herverlos es que cuesten coser así. Sí, gastan leña bastante. Ahí están las tortillas en la hielera. Con la abuelita. Ahí están las tortillas en la hielera. Con la abuelita Emilia. Está bueno, mi Emilia. Está buena la sopita, va. Sí. Pedro, ya van a comer ahí. Ahí está la tía Canda también, ya va a comer. Por favor, me gusta venir aquí. Toma, toma. Anda, sacarle a esa. Y comemos también ya, ya hay tortillas. Mira, mira los huevos del gallo. Está la abuela disfrutando. Un poquito. Sí, un poquito. Allá la va a ver, hermano Rosalí. Allá la va a ver, haciéndole ceña así, miren. Así dice, que ella quiere. Ya quiere la chenga. Y eso es para los salsitos. Tía Canda. César, disfrutar del pollito también, miren. Estamos comiendo el pollito. Quiero a mi tortillo. No. Y acá requerió mis platos. Es que a mi mamá no se les gusta comer, pues. Es que como era acá. También es gorda. Ahí está. Está este serinqueca. Jajaja. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Están haciendo tortillas, Carlos, si, también. Miren, en el comal. Miren, de barro, miren. Ella es la que cuida a mi mamá. Ella es la que está cuidándola. A su mamá Puro de maíz, maíz Puro maíz ¿Y usted reta? ¿Va a hacer tortillas primero? Nosotros ya vamos a terminar, aquí quedó Mel Esto está bueno todavía Pues ya terminaron de... De echar las chengas De echar las chengas Sí, ya De echar las chengas Miren, ya terminó Ya, ya no hay nada Está rico Está Rebequita ya también, miren Viene a comer Miren Pedro, que rico Está Rebequita como siempre Tirando besitos, miren ¿Ya está muchacha? Pues sí, barrosito Papi Papi ¿Qué fue? Mira, ya sí tengo Ah, sí Un chilipito Un chilipito Sí, espérate Esto está caliente, miren ¿Ya alumbró el sol? ¿Ya no llueve tal vez? Sí, ya alumbró Está bien oscuro Los cajones de colores le tienen un chilipito ¿Sí? Anderson y yo Otro ratito van a comer Digo, todavía andan bien llenos de De la comida que pegaron La mañana con leche De la comida que pegaron La mañana con leche Ajá Así es de que Ya van a venir ellos ¿A quién le salió la molleja? ¿A quién le salió la molleja? A ella Yo la pude buscar y no la llegué La pude buscar y no la llegué Pues déjame ya Ya la comí Oigan los chancos Espérate, espérate No, ven Esa es la tortilla Mire, todo eso se come No todo esto está, pero Tengo cuatro pedazos Mire, mi mamila Pedazos Acá se pio No, no No, no No, no Estoy convocando a pedazos de las mollejas También Cuesta ya las hoy Sí Ah A ver si el segundo entero O sea no lo pedazos Sí Pollo indio El pollo indio es puro sabor del campo Sí Pollo indio O de ti Voy en pareja Yo quería comer pollo indio ¿Vas acá otro poquito? Ah Ah el de Rebequita Ah el de Rebequita Ya se lo está refriendo La nuera mata Y ella espera Bueno y ese fuego ya No hay tortillas ahí Vente No, ya le voy a pagar Porque viera que vapor La que Fíjese Con malestar caliente Ocho No le dejan los troncos No era Cuando mata pollo Ahí está Así de que Nos vamos a ir despidiendo ya Rosita El de Rebequita Compró ocho pollo Todo Y luego estar en el Que Dani va a dejar Ya va a terminar Nos vamos a ir despidiendo Sí Ahí está Así es de que Ahí está hermano Así es de que Gracias ahí por habernos acompañado Aquí hoy estamos en el pantón Ya casi nos vamos Vamos a ir llorando acá Se queda llorando cuando nos vamos a ir Ahí está Ahí está Bien, nos vamos a despedir Será hasta la próxima Gracias por habernos acompañado En este otro nuevo video Bendiciones para todos Será hasta la próxima Quiero venir ustedes a acompañarlos No la próxima No la próxima La próxima van a venir Sí Vamos ¡Gracias!